¿Qué tal? Bienvenidos. Los saluda Ricardo Alemán. Me da gusto saludarlos. Qué bueno que están con nosotros en este puente del aniversario de la Constitución. Bueno, gracias por estar con nosotros. Le recuerdo lo que le digo aquí todos los días. Este no es un noticiero. Aquí no le damos noticias, solamente le damos ideas. Ideas para discutir, debatir y criticar. Ya saben que esto, bueno, pues esto es periodismo del género de opinión. Gracias a quienes nos ayudan. Ya estamos en 115 mil, si mi memoria no me falla. Gracias a los que invitan a otras personas a que estén con nosotros. Gracias también a los que, bueno, pues nos ayudan en el super chat. Gracias a los que entran, le dan like, tocan la campanita. Y bueno, pues esto ya saben que nos ayuda mucho. También gracias a los que están en el super chat, le decía. Gracias a los que están en nuestra página emblema La Otro Opinión, www.laotropinión.com.mx. Gracias a los que están en nuestro periódico digital Contrapeso Ciudadano, www.contrapeso.com. Gracias también a los que están, bueno, pues en Filmsteria, la mejor página de cine. Bueno, gracias a todos. ¿De qué vamos a platicar? Pues siguen las estupideces de este gobierno. Dice López que los cuerpos, dice Loco López que los cuerpos en Zacatecas son un acto de provocación. Ya sabe usted que López no es culpable de nada, no es responsable de nada, es un santo, ¿no? Es el santo señor de Macuspana. Y todo lo que ocurre en el país, pues es porque le quieren hacer mal. No, bueno. Luego la columna López y Carmen, el rey, sacrifica a sus peones. ¿Por qué está sacrificando López a sus más lambiscones? Te lo voy a platicar. El gobierno entregó contratos millonarios a empresas recién creadas y sin experiencia. Pues le digo que vinieron a robar. Y luego se enojan, ¿no? Pero bueno. Denuncian humillaciones y estrangulamiento de niños en albergues de la Ciudad de México. Esto fue un escandalón, un escandalazo que incluso el periódico, creo que fue la crónica, lo quitaron en su página web. Les jalaron la oreja, ¿no? Ya saben. Luego la columna invitada de la ignorancia presidencial de Carlos Urzúa. Esta columna es una verdadera golpiza al presidente. Es la segunda semana consecutiva, el segundo lunes consecutivo, que Carlos Urzúa le pone tal madriza al presidente. Bueno, vamos a ver en qué termina este numerín. Yo creo que en algún momento van a querer callar a Carlos Urzúa. Yo deseo que no. Pero bueno. Esto es lo que tenemos para el día de hoy de puente. Espero que ustedes lo estén pasando muy bien, a todo dar tranquilamente, a gusto. Deseo que estén a gusto, que estén en un buen puente, con la familia, etcétera. Y bueno, ¿con qué arrancamos, jóvenes? Vamos a ver los superchats del pasado viernes. Mari Sandoval, gracias Mari por el superchat. David Alejandro García, gracias David por el superchat. Jaime Jordán, gracias Jaime. Son ustedes muy amables. Alexia TR, gracias Alexia. Francisco Díaz, querido Francisco, un gran abrazo, gracias. Enrique Ortiz. Enrique, son muy gentiles, les aprecio y les agradezco mucho. Enrique Ortiz nuevamente. Irma Virgil, le mando un gran abrazo, Irma. Les aprecio y les agradezco. ¿Qué más? Bueno, mujer guapa, soltera y millonaria, busca hombre gordo, feo, baquetón y sin trabajo. Requisitos, ser hijo del presidente y asegurar contratos con Pemex. ¿Ya reunió usted los requisitos? Y de todos estos amigos de Carmen Aristegui, ya salió al menos uno a solidarizarse con ella. Ay, sí, pobrecito, ¿no? Es una rufla de ratas. No, pero bueno. ¿Ustedes creen? Yo no. Pero bueno, ¿qué más? Vamos a ver este video. Vamos a poner en este programa. Así que en la recta final, aquí tienen al duende Hecho Serrat, imitando al presidente y a Ebrard. Esta canción la voy a cantar con Marcelo. Claro, señor. Me dijo que en fa sostenido, ¿verdad? Yo ahorita en lo que se sostenga, Marcelo. Todos mienten, todos roban, pero lo nuestro es mentir, mentir echando discursos que no vamos a cumplir. Nunca perseguí a Pío, se me armó tremendo lío y los moches exhibió. Yo amo los mundos irreales, tengo mafiositos leales, como Bartlett, Irma y John. ¡Qué bárbaro! Me gusta ir a dos bocas, aunque se... Está buena, ¿no? Esta parodia. Una parodia de Cantares. Le queda como anillo al dedo a López, pero bueno. ¿Qué más? Bueno, precisamente ese es el primer tema, pues las baterías del señor López. Esta mañana, luego de que, bueno, pues en horas anteriores en Zacatecas, fueron nuevamente tirados 16 cuerpos. Pues ahí, en este estado que es uno de los más violentos del país, dijo López que es un acto propagandístico y de provocación. Además, indicó que se trata de enfrentamientos entre grupos criminales. O sea, ¿qué? ¿Qué es eso? No les importa. No les importa lo que haga el crimen organizado. López es el principal solapador. Bueno, le decía que horas antes, la mañana del sábado, fueron encontrados 16 cadáveres en los municipios de Fresnillo, en Fresnillo 10, y Panfilonatera, es otro municipio, seis cuerpos. Algunos de ellos maniatados y encobijados, así se les llama a los que ponen encobijas. Entonces, el Ejecutivo Federal dijo que, pese a los actos de violencia en Zacatecas y en todo el país, pues, su gobierno va a seguir teniendo la política de los abrazos y no balazos, y actuando con rectitud, según él, claro. Con principios, porque ya no es como antes, ¿no? Ya sabe que ese es el discurso más chafo que nada. Bueno, también dijo que Zacatecas es gobernado por, bueno, pues, David Monreal y que es un buen gobierno. ¿Frente a qué estamos? Pues esto no es más que... la impunidad. Las bandas criminales se están disputando, están peleando los territorios, en este caso Zacatecas, y el gobierno no tiene la menor intención de intervenir, de poner orden, de evitar las masacras. Fíjense nada más el discurso solapador del loco López. Se están matando entre ellos. Ah, bueno. Entonces que se sigan matando, ¿no? ¿Y qué va a hacer el gobierno? ¿No vamos a cambiar nuestra política de abrazos y no balazos? Pues claro que no. ¿Sabe usted que López... y su pandilla de ladrones y criminales pactaron con las mafias del crimen organizado? Sí. Aquí lo hemos denunciado, lo hemos probado. Todas esas recaudadoras que había, Rocío Nale y todos estos, se sentaron con los capos. En Guerrero, en Michoacán, en Zacatecas, en Sinaloa. Y a cambio de dinero que sirvió para la campaña de López, bueno, pues simple y sencillamente entregaron la plaza. Hoy el gobierno de Zacatecas, igual que el gobierno de Sonora, igual que el gobierno de Sinaloa, igual que el gobierno de Michoacán, igual que el gobierno de Guerrero, entre otros, son gobiernos en manos del crimen organizado. y por eso el loco López prefiere quedarse callado. Es una tragedia que tarde o temprano se la van a cobrar. Ya lo va a ver. Vámonos a los comentarios. Ricardo Ferreira, gracias Ricardo. Le mando un gran abrazo. Es usted muy gentil. Enrique Ramírez. Ricardo, un fuerte abrazo y saludos a los integrantes de la comunidad. Enrique, abrazo a usted, a todos los suyos. Usted es parte de esta comunidad, sin duda. Y le mandamos un gran abrazo. Israel Campos. Saludos, señor Alemán, desde Pensilvania. Excelente columna. Gracias. Israel, le mando un gran abrazo. Gracias. Marlene Apellido. Buen inicio de semana, señor Alemán. Ahí van mi like. Saludos cariñosos. Marlene, le mando un gran abrazo. Qué bueno que entrando y dando like. Eso me parece muy bueno. ¿Está de acuerdo? Bueno. Rafael Aguilera. Hola, señor Alemán. Buenas tardes. Comunidad chingona duro contra el cacas y su pandilla de ratas rabiosas. Sí, ratas rabiosas de muchos lados. No, bueno. Bernardo Lara. Saludos cordiales. Máster Ricardo Alman. Espero que cuando termine esta fiesta del terror, el loquito de Palacio y todo su claque, paguen todos sus crímenes de Estado y la burla que hacen del pueblo. Mire, yo sí creo que vamos a ver, alcanzar a ver cuando esto termine y cuando estén en prisión toda esta pandilla de criminales. Jorge Becerril. Saludo Ricardo Alman. El presidente se ve enojado, furioso. Cuídate mucho. Sí, ya me han mandado últimamente mucha gente muy rabiosa. Nos insultan, nos difaman, nos calumnian. Aquí estamos. Y nos seguimos cuidando. Claro que sí. Raquel Martínez aquí, atentos. Como todos los días, dando like. Saludos, don Alemán y comunidad. Doña Raquel, le mando un gran abrazo. Y a toda la comunidad también. Gracias. ¿Qué más? Vamos a ver algunos moneditos que están durísimos con el loco. Los argumentos de la reforma energética. ¿Cuáles son? Nada. El pasado. Pues sí, ¿no? Imagínense ustedes a Bartlett, la mayor rata del gabinete, negociando la reforma energética. Carreras, la meta, salida, reforma eléctrica y reforma electoral. ¿Cuál va a llegar? Dice el rey que las dos van a ganar. Bueno, pues vamos a ver. ¿No? No tienen vergüenza. Son las carreras 4T. Ahí está el ganso. ¿Permitiste respetarme las solapas? Tal vez. No, bueno. Ese es un gran cartón. No hay por iracheta. Vale, por una gota, pues sí. Ya no hay agua en muchos lados del país. Allá en Nuevo León me decían el otro día que la presa, una presa, no sé cómo se llama, que clavó, que algo así. Que está seca ya completamente. ¿Eh? ¿Cómo ven? Ahí está el juguetito de Deep Park. Ah, pues sí. Ya no hay nada. Pero ahí están los floreros. No, bueno. Llama el INE a respetar la veda de la propaganda para la revocación de mandato, dice Lorenzo Córdoba. Y por acá dicen, ya sé por dónde se va a pasar este, esta veda por ya saben quién. No, pues sí. No, ¿por dónde se la va a pasar? Ya sabemos, ¿no? Ahí está. ¿No se les puede imputar responsabilidad por ajustar la consulta al presupuesto que puedan destinar? No, pues sí, ahí está, ¿no? Ahí está, miren. El líder de la Cámara de Diputados, presupuesto. No había quedado, aunque ya no. Típico, ahí está otro cartón. Este es buenísimo. Nomás me hacen quedar mal con tus relaciones, le dice la Guardia Nacional al otro, al golpeador de, ya sabe, de los 43. Sin freno y sin conductor, ¿no? Esto a propósito de la tonta alcaldesa de Acapulco, que dice que no se les puede imputar a los líderes de estos mafiosos nada. Ah, porque el trailer se maneja solo. No manches. No, bueno. Imagínese. De locos, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Bueno, déjeme decirle que es la columna Amlo y Carmen, el rey sacrifica a sus peones. Este texto hizo enojar a muchos. Las interrogantes ya son un clásico en redes y en páginas digitales. ¿Por qué razón es más frecuente a diario que López Obrador decida sacrificar a sus peones mediáticos? ¿Por qué, por ejemplo, López satanizó de manera pública a la senadora Lili Tellez, quien pasó de aduladora e incondicional a crítica mordaz? ¿Por qué Obrador exhibió en medios la lealtad de antaño de articulistas como Denise Dresser y la contrastó con la crítica implacable que hace la señora Ogaño? ¿Por qué la revelación morbosa de la supuesta traición de Broso a Televisa en la víspera de la difusión pública de los videoescándalos de Ahumada y Vejarano? ¿Por qué de forma impensable López Obrador descalificó a la más servil de sus aduladoras ayer la señora Carmen Aristegui y hoy coloca o la coloca en la picota a merced de las jaurías babeantes de redes? Pero lo cierto es que la respuesta no es o no debería sorprender a nadie en México. ¿Por qué razón? Porque está a la vista de todos que la traición y la deslealtad son los pilares morales, entre comillas, que soportan al político y líder social que muchos idolatan. En efecto, López Obrador no tiene amigos y menos aliados, ya que su historia personal y política está basada en traiciones y en tirar a la basura a los amigos y supuestos aliados. Y es que en toda su vida política el mandatario mexicano ha hecho suyo un clásico del juego de reyes, el ajedrez, en donde siempre o casi siempre los peones están para eso, para el sacrificio que sirve para salvar al rey. Y en el caso de López, todas las supuestas lealtades y los presuntos aliados en realidad son peones políticos o mediáticos, carne de matadero, para salvar la vida política del rey López. Incluso en la juventud de López aparece la muerte de un hermano y de un amigo a manos del joven tabasqueño, ambos sacrificados para satisfacer las mocedades delirantes del futuro presidente. Pero sobran los ejemplos de traiciones a lo largo de la extensa carrera política de AMLO y el caso más reciente es el servil senador Ricardo Monreal, uno de sus lacayos más acabados durante décadas y que hoy es combatido con todo el poder del presidente. Y basta abundar para encontrar el feo parricidio político cometido por Obrador contra su padre, Cuauhtémoc Cárdenas, además del matricidio contra Rosario Robles, jefa de gobierno del DF y quien hizo todo por encumbrar a López. Y hoy el propio presidente la tiene en la cárcel de manera ilegal. Y un ejemplo extremo es el del expresidente Cedillo, quien ordenó violar la ley electoral de entonces en el DF para convertir a López en candidato a jefe de gobierno. Hoy Obrador sataniza con frecuencia, un día sí y otro también, a Cedillo sin más explicación que el uso político que le puede significar golpear a un exmandatario. Pero existe otra razón que explica el tamaño de la traición de López Obrador a sus otrora incondicionales peones mediáticos. Se trata de la poco conocida versión política de la tercera ley de Newton, la física como arma política en efecto. Primero vale recordar la mítica tercera ley de Newton que dice palabras más, palabras menos, a toda acción corresponde una reacción igual, pero en sentido contrario. Traducida a la política, esa ley física dice que a toda acción política corresponde una reacción del poder igual, pero en sentido contrario. ¿Y cuál es la acción política que desencadenó la furiosa reacción de Obrador contra sus peones mediáticos? Poca cosa. El escándalo de moda, la revelación de las tranzas del primogénito de Palacio, que se han convertido en un verdadero estallido nuclear en torno al gobierno y al mandatario, quienes son vistos por millones de mexicanos no solo como integrantes del peor gobierno de la historia, sino como los más mentirosos y más ladrones de la historia. En otras palabras, resulta que el tamaño del escándalo y la magnitud del daño causado a la imagen presidencial, entre buena parte de la opinión pública, han obligado al Palacio a una reacción también inédita y extrema. ¿Y qué mejor control de daños que llevar a la picota a la otrora incondicional y servil Carmen Aristegui? Por eso la pregunta reiterada, ¿dónde quedó la supuesta lealtad que debe López a la más servil de sus aplaudidoras? Lo cierto es que aquellos que creen en la lealtad, la bondad o las buenas intenciones de López están en una o más de las siguientes definiciones, ingenuos, bobos o idiotas. Y el tiempo se los ha confirmado todos los días. Al tiempo. ¿Qué le pareció? Vamos a compartirlo, ¿no? Llegó. Concepción Villanueva, Conchita, le mando un gran abrazo. Gracias por el superchat. Jaime Jordán, gracias Jaime por el superchat. Maestro, estoy al 100 con usted, pero hay que cambiar la táctica. Van tres años y no pasa nada. Hay que ser sinvergüenza como él. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, no estoy nada de acuerdo con eso. ¿Sí? Jaime. Mire, aprendí hace muchos años de mi padre dos de las grandes lecciones. La honestidad siempre paga bien y la verdad siempre paga bien. Siempre pagan bien. Entonces, tenemos que ser congruentes. ¿No le parece? Yo creo que no es un asunto de táctica, es un asunto de principios. Ese es mi punto de vista. Omar F., gracias Omar. Buenas tardes, que tengan un buen inicio de semana. Claro que sí, que sea un gran inicio de semana. Sobre todo con este puente que a muchos les ayuda a estar cerca de sus casas. Bueno, ¿qué más? George X., buenas tardes, don Alemán. López Obrador es un gran irresponsable. Saludos, comunidad de la otra opinión. George, un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué más? Álvaro Guerra Nava. No cambiarán por dos razones, Máster. Por lo que dijo, están coludidos y porque hacerlo es aceptar que fallaron. Claro, es Álvaro exactamente. Sí, o sea, imagínese que, por ejemplo, López diga, sí, tienen razón. Gatell es un criminal, pues sería aceptar que él mismo es un criminal, ¿no? Es parte de ese juego. Por eso, en mi opinión, tenemos que seguir con la misma actitud de honestidad y de congruencia. Marta Tobar, saludos y muy buena tarde, la comunidad más inteligente y huachicolera que existe. Marta, un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros. Héctor Hugo Rodríguez Vega. Saludos, buenas tardes, maestro alemán, producción y comunidad xingona. El mamarracho demente López cada día está más desencajado y peor cínico y demás, justificándose y solapando a todas las idioteses. Sí, la verdad es que cada vez tiene un problema más serio de personalidad. Y, en mi opinión, va a terminar completamente, pues, listo para el, ¿no? Ya sabe, el manicure. Gustavo Ramírez Ávila. Don Ricardo, buenas tardes. Solo para dar opinión en el sentido de que toda esta violencia a nivel nacional y tanta polarización puede provocar una guerra civil, al solo haber también una justicia. O sea, sí, la verdad es que, mire, uno de los objetivos de todo dictador, así, uno de los objetivos centrales, es provocar la polarización, la lucha entre supuestos buenos y supuestos malos, estimular el maniqueísmo, etcétera, etcétera. Pero si nosotros actuamos de manera inteligente y congruente, lo podemos evitar. ¿No le parece? Eso creo yo. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver estas imágenes complejo. B. Si un tráiler sin conductor se fuera a estrellar, solo por poner un ejemplo al azar a Palacio Nacional, ¿habría delito que perseguir? Dejo la pregunta respetuosamente sobre la mesa. No, pues sí, ¿no? A ver si aprende la pobre diableza alcaldesa de Acapulco. Dani M., ¿saben por qué? ¿Por qué? Pepe Merino está tan obsesionado con su paper pinter, este publicando justo ahí, su paper pitero. ¿Por qué ese es un archivo abierto sin revisión de calidad en cualquier revista científica? Se hace una revisión por pares que saben que su artículo piñata no pasaría ni... Pues sí, pues sí, tiene razón lo de Pepe Merino. Pero bueno, Máximo Ernesto Jaramillo Molina. ¿Respeten medicinas no aprobadas para tratar COVID? No hicimos nada mal. Ajá, se cae el metro y no fincan responsabilidades. No hicimos nada mal. Entidades con más muertes y pobreza laboral no hicimos nada mal. Retrasa el semáforo rojo provocando miles de muertes no hicimos nada mal. Les digo que estos no hicieron nada mal, hombre. Los que hicimos mal fueron los que votamos por estos, ¿no? Pues sí, también esa es la verdad. ¿O no? René López Mendoza y si hacemos un cambio. Yo, Pedro Sola como presidente en Economista, AMLO aventaneando. Es buenísimo para chismear y calumniar y llorar. Pues sí, ¿no? Ese sería un buen cambio según algunos. ¿Qué más? Vamos a ver este video. Bueno, estas son las obras que hace el gobierno de López, ¿sí? A través de la Sedato. Esta dependencia está encabezada por un hijo de Lorenzo Meyer, uno de los intelectuales orgánicos de López. Un hombre que es vergonzosa la manera en que ha claudicado y se ha convertido en un lacayo de López. Lorenzo Meyer es una vergüenza, por supuesto, para el Colegio de México y para toda la comunidad académica e intelectual en México. Y este hijito de Lorenzo Meyer, que por cierto ya tiene también trabajando a otro hijo y a toda la parentela, ya sabe cómo son una pandilla de ladrones. Bueno, este hijito es el que hace estas obras, que son basura. A los meses de haber concluido las obras, mire cómo están completamente destruidas. ¿Por qué? Pues porque vienen a robar, punto. Se están robando el dinero puños. Ahí están las pruebas. ¿Qué más? Bueno, vámonos con el siguiente tema. El gobierno entregó contratos millonarios a empresas recién creadas. Aquí están los ejemplos de por qué se hacen esas cosas. El gobierno de Obrador entregó contratos millonarios a una empresa recién creada y sin experiencia fundada por Juventino Montes Murillo, un joven de 22 años originario de Zacatecas. Este es solamente un ejemplo. Se trata de la empresa interactiva en tecnología y automatización SADCB y TASA fundada en diciembre de 2018 durante la segunda semana del gobierno del presidente Obrador y que para el 2 de febrero de 2019 ya contaba con un contrato para operación de terminales de carros equipajeros en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Imagínense, nada más las ratas, ¿no? Bueno. Juventino Montes Murillo, quien salió de su natal Tepetongo, Zacatecas, fundó y TASA en una oficina de Wocorking, de estas oficinas donde usted renta un pequeño espacio, ¿no? Y ahí, en la colonia Pulanco, en la Ciudad de México, en donde los contratistas del gobierno lo encontraron rápidamente, oh, después de andar buscando dónde andará esa empresa maravillosa con tecnología de punta. Para mayo de 2019, la compañía obtuvo un segundo contrato con la misma dependencia y para los mismos fines, por el resto del año, en solo cinco meses, y TASA consiguió contratos de más de dos millones de pesitos. Además, se diversificó la empresa rápidamente, sus ramas de actividad y cartera de clientes dentro del gobierno, venta de cursos, mantenimiento, comercialización de lámparas que vende al Instituto Mexicano del Seguro Social y al mismo IPN. Es decir, y TASA ha conseguido hasta ahora ocho contratos con un valor global de tres millones seiscientos mil pesos y bueno, esto es parte de los nuevos milagros. ¿Cómo ven? Así está todo el gobierno. Todo es improvisación, ratería, saqueo. ¿Por qué? Porque el de López es el gobierno más ladrón que hemos tenido en la historia. Y le decía que el problema no es que no pase nada, el problema es que pues los culpables fuimos quienes votaron o votaron por López. Vámonos a los comentarios. Francisco Díaz, gracias, don Ricardo. en mi opinión, la ceñito Aristegui se está separando para salvar su carrera y no está atada a la caída de López. Ambos se usaron para pero se acabó. Tiene usted razón, Francisco, la señora tiene pues que salvar el pellejo. Pero el tema también es que López no tiene lealtades. O sea, yo le pregunto quién va a querer contratar a la señora Aristegui una vez que haya terminado este gobierno. Pues por más que le digan y no la van a contratar. ¿No? O sea, Leonel, durante buen día, Ricardo, ¿cómo viste la respuesta de Broso? Dijiste que no iba a responder y puso como lazo de cochino. Te mando un abrazo y mi reconocimiento por ser un buen periodista y mejor analista. Leonel, a mí no me gustó la respuesta de Broso. Te lo digo con franqueza. Me pareció muy tibia. Pero sobre todo porque reconoce que pues sí fue chivato. ¿No? Entonces, a mí no me gustó. Y bueno, respeto a quienes dicen que sí les gustó. Ya saben que aquí somos respetuosos de todas las opiniones. Acuérdese usted, esto en abono a la libertad de expresión, que el género periodístico de opinión pues es completamente subjetivo porque es la opinión de quien emite pues la propia opinión. Es nada más, no hay otra, es única. Entonces, pues es absolutamente subjetivo. Por eso se llama género periodístico de opinión y por eso es completamente contrario al género periodístico de noticia. Por ejemplo, Rodolfo Rodríguez, Máster, aquí más puesto que un calcetín como todos los días, listo para escuchar la mejor opinión. Saludos a todos los fifís huachicoleros. Un saludo a todos los fifís, por supuesto, aspiracionistas. ¿Qué más? Benjamín Lara, saludos a toda la comunidad más xingona e inteligente desde León, Guanajuato. Excelente inicio de semana. Bendiciones. que estén pasando, que estén pasando un buen puente, ¿no? ¿Qué más? Órale, maldito año nuevo y habiéndolos a todos disfrutar su puente. Sí, ¿cómo ven? Ay, ley reina de Dinamarca. Quien da medicamentos para animales poniendo en riesgo la vida de sus ciudadanos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Mire, a esta señora la van a meter al tambo por crímenes de lesa humanidad. Hace lo mismo que hicieron criminales como Hitler, ¿no? O sea, se puso a utilizar a las personas como si fuesen conejillos de indias para probar sus locuras disquemédicas. Pero bueno, ¿qué más? Sandra Barba no puede tener como pers... no pueden tener como precandidato y finalmente como candidato a un hombre que confesó en la tele que participó en la balacera y que mataron a dos personas. Palazuelos, no. Palazuelos, no, pues sí. ¿No? No, pero bueno. Si Palazuelos es candidato, imagínese. Bueno, Francisco B, Francisca Vega en enero de la Secretaría de Salud todavía estaba recetando el combo Invermectina. Pues sí, ahí está. Y no le repartían el kit, pero igual seguían recetándolo. Pues sí. ¿No? ¿Cuánta gente murió por esta irresponsabilidad? Miles, miles de mexicanos muertos por la irresponsabilidad de la señora Sheinbaum y de toda su pandilla de ladrones y criminales. ¿Cuándo van a pagar? No sé. Pero sí sé que van a pagar. Sí lo sabemos los mexicanos. ¿Hasta cuándo estos crímenes? Es terrible, no le parece. ¿Qué más? Bueno, le estaba diciendo que resulta que en los albergues de la Ciudad de México se están cometiendo atrocidades espantosas. Un reportaje de un periódico el fin de semana dio a conocer humillaciones, estrangulamientos, maltratos a niños en albergues de instituto de atención a la población prioritaria. Esto depende, estas instituciones dependen del gobierno de la Ciudad de México. Los menores en situación de vulnerabilidad, abandono, abandonados o extraídos por familias que los violentaban son maltratados al punto de ser amarrados de cuerpo, de cuello y pies. O sea, los tienen como animales, ¿no? Porque se portan mal en los albergues de la Ciudad de México, informó el portal de noticias del periódico La Crónica. De acuerdo a este periódico, recibió fotografías y testimonios en algunos casos por los propios trabajadores de los albergues en donde relatan que los menores problemáticos son sometidos de cuello o pateándolos e incluso a una niña aparentemente dormida le dan una substancia. O sea, los mantienen drogados. Los testimonios indican que el amarrado de pies y cabeza es la más grave de una serie de irregularidades inexplicables y documentadas además de que las denuncias de quienes trabajan o trabajaban en los albergues no han sido tomadas en cuenta por Naisheli Ramírez Hernández, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. ¿Les vale? Madre, no les importa. Son una pandilla de criminales tanto en la Ciudad de México como en el gobierno federal. Según copias documentadas de documentos oficiales internos de esta institución, técnicos y brigadistas señalan abiertamente a Nadia Troncoso, directora de este instituto, como la incitadora de una violencia abierta contra quienes deberían ser protegidos. ¿Frente a qué estamos? ¿Qué es lo que la criminalización? Imagínense, son niños abandonados o que se les quitaron a sus papás porque los violentaban. Son niños de situación de calle, etc. Y además del abandono, además de esta situación terrible que han vivido estos infantes, estos niños, niñas y niños, todavía son maltratados al extremo. en las instituciones en donde deberían de ser cuidados. Mire, yo no soy especialista en niños, tampoco me interesa hacerlo, pero sí sé, y eso lo sabemos creo que todos los seres humanos, que un menor de edad lo que necesita es protección. punto. Y aquí no la tienen. ¿Por qué? Porque a la jefa de gobierno le vale madre, igual que a López le valen madre los niños. Estos gobiernos de Morena son los peores gobiernos para las mujeres, para los niños, para los periodistas y en general y en general para los ciudadanos? ¿O no? Vámonos a los comentarios. Mari Sandoval, le mando un gran abrazo, Mari, gracias por estar con nosotros. George, otra vez, X, buenas tardes, don Alemán. López es un gran y responsable, saludos a la comunidad. Este ya lo habíamos pasado, este es George. Joan Sol, los abrazos salieron más peligrosos que los balazos. Claro, ¿no? Imagínese usted que lo abracen estos criminales. No, pues yo paso, ¿no? Sí, está cañón. Gio, le mando un gran abrazo. Así es la autopsia de Macuspana, la autopista, perdón, de Macuspana. Imagínense con el tren Maya en San... No, bueno. No, el tren Maya o el aeropuerto. ¿Sabe usted cuándo me voy a subir yo a ese aeropuerto? ¿Voy a usar ese aeropuerto? Nunca. Armando Lozano, buenas tardes, señor alemán. Un saludo desde... ¿Qué? Baluleado, el vapuleado Zacatecas y para toda la comunidad pensante. Armando Lozano, un gran abrazo. Cuídense mucho todos los amigos zacatecanos. Sí, está muy violento Zacatecas. Antonio, Barceló. Buenas tardes, máster, un saludo a toda la comunidad chingona del otro, de Obregón, de Ciudad Obregón, en Sonora. Le mando un gran abrazo. Un lugar muy bonito, hermoso. M3MO Aldana, señor alemán, mándeme un saludo, Memo Aldana, coroname enferme, ya, llevo una semana. Memo, Memo Aldana, le mando un gran abrazo, cuídese mucho, le deseo lo mejor, ojalá y pronto salga, o salga muy pronto de su enfermedad. Rosa, Rosalba Cecilia, saludos, máster alemán y a toda la comunidad alemana, buen inicio de semana llegando y dando mi like, darle duro al bulto, duro, bulto, duro, al loco, al loco López. ¿Qué más? Cuauhtémoc Cárdenas critica la militarización del país y la estrategia de seguridad de López. No bueno, pues, ya se está tardando, ¿no le parece? O sea, no bueno, AMLO busca desaparecer el sistema nacional anticorrupción, dice el PAN, pues claro, bueno, pues lo que quiere es tapar todo el cochinero. Urzúa llama ignorante a López por aspiraciones económicas absurdas, pues sí, es un texto, ya es el segundo lunes que le ponen a Santa Madrina, ni uno más, se ejecutan al periodista Marco Armesto Islas Flores en Tijuana, uno más, esto es muy terrible, esto es, francamente, es inaceptable, pero bueno. La empresa Baker Hughes recibió 3.900 millones en los primeros cinco meses en que el hijo de López ocupó la casa de directivo. Ahí está la investigación, hombre, sí. Nada más hace falta ponerse a leer tantito para darse cuenta de las raterías que están cometiendo, ¿no les parece? ¿Qué más? Vamos a ver este video. Porque ayer lamentablemente perdió la vida un periodista aunque la autoridad de Tijuana sostiene que no es periodista, que su este tío es el periodista, de todas maneras, ¿no? Perdió la vida. Acababa de pasar o cuando se dio a conocer ya estaba el Twitter de Krause. ¿De cuándo acá? Krause. con la misma campaña, ¿no? Todavía ni se aclaran los hechos. La misma familia mencionó que no se dedicaba a eso de acuerdo al informe que presenta el gobierno de Baja California y ya. Mira, este es un gran farsante. Sí era un periodista. Toda su familia es periodista de este joven asesinado. Pero hoy la actitud es esa, desacreditar a los periodistas para desacreditar la gravedad del crimen. Hace unos días antes de esta muerte, Jesús Ramírez, el vocero, también dijo que otro periodista no era periodista, que era un abogado en Mío Se Quemado. Bueno, no faltó quien le puso las notas del periodista. con su nombre y demás. Luego, después de esta última muerte, la más reciente, apenas hace dos días, fue el fin de semana, empezaron a mover todos los lacayos de López la idea de que era una persona vinculada al crimen organizado. Y como aparecieron muchos usuarios de redes en Tijuana, que desmintieron eso. Ah, entonces cambiaron la versión diciendo no, no es periodista. Bueno, entonces, ¿qué hace un señor que es director de una página electrónica, que escribe textos en una página electrónica, que tiene un programa en una página electrónica? ¿Cómo le podemos llamar entonces sin un periodista? Ah, bueno. ¿Qué más? Bueno, vamos al último asunto, es la columna invitada. Esta columna decidí leerla igual que la del lunes pasado de Carlos Urzúa, el primer secretario de Hacienda del gobierno de López, porque a mí me parece que es demoledora. Le pone una madriza. a este farsante de López Obrador. Se llama ignorancia presidencial. Dice lo siguiente, al presidente Andrés Manuel López Obrador siempre le ha dado por descalificar las cifras económicas que no son de su agrado, además de elucubrar acerca de bonanzas económicas y el final de la corrupción. Ojalá todo fuera como en la mañanera. Su pronóstico más aventurado en la pasada semana fue que la economía mexicana tendría un incremento de 5% este año, un porcentaje que es más del doble del esperado. No solamente esa cifra carece de sustento alguno, sino que se aleja de todos los pronósticos hechos no solo por el sector privado y los organismos internacionales y hasta por la propia Secretaría de Hacienda. Vaya el lío en el que se metió a los funcionarios de esa dependencia, de dientes para afuera, tendrán que avalar los dichos de López Obrador, pero en corto tendrán que ajustar sus previsiones a la mitad de esa cifra y reacomodar el gasto de manera acorde. Un segundo tema controvertido sobre el que no solo el presidente se ha manifestado sino también muchos otros es el relativo a si la economía mexicana entró o no en una recesión durante la segunda mitad del año pasado. De acuerdo con las últimas cifras del Inegi preliminares aún, el Producto Interno Bruto correspondiente al cuarto trimestre del 2021 sufrió una contracción de 0.1% respecto al PIB del tercer trimestre, el cual ya había caído 0.4% respecto al del segundo trimestre. Es indudable que la economía está, por decir lo menos, estancada, pero ¿puede decirse que la economía está en una recesión? Sí. Si nos atenemos a la manera como siempre se ha empleado ese término en México y en Estados Unidos a partir de una sugerencia hecha en los 70 por Julius Siskin, un afamado estadista del Inegi de Estados Unidos, el equivalente al Inegi. Ahora bien, el fechado definitivo de los ciclos económicos no es tarea fácil, solo pasando los meses puede establecerse con claridad la magnitud de una recesión y su duración. Tan no es fácil esa tarea que en el país del norte, en Estados Unidos, quien se encarga de fechar los ciclos es el Buró Nacional de Economía, un organismo independiente y partidista. Desde hace algunos años, por cierto, el Inegi ha explorado la posibilidad de impulsar un ente de esa naturaleza y esperemos que muy pronto lo haga en México. Volviendo al sueño guajiro de que nuestra economía puede crecer al 5% este año, quizá usted se pregunte por qué hay tantos aguafiestas que no lo creemos. Hay tres razones principales que lo explican. La primera es que la inversión, tanto privada como pública, ronda en este momento el 17% del PIB, muy por debajo del piso mínimo de 20% que la economía requeriría para poder crecer de manera significativa en el mejor de los mundos posibles. Lo óptimo sería el 25%. La segunda razón es que la economía estadounidense no tendrá este año un crecimiento tan grande como se esperaba, lo que de manera inevitable reducirá nuestras exportaciones. Y el último elemento, la última razón, la tercera, es que al parecer el gobierno persistirá en que se apruebe la contrarreforma eléctrica, así como esta. Si ese fuese el caso, si los legisladores no velan por el bien de la nación, nos estaríamos enfilando no hacia un mayor crecimiento, sino más bien hacia un desfiladero. Punto. ¿Ya? ¿Nos quedó claro? Según el exsecretario de Hacienda del primer secretario de Hacienda del gobierno de López, hoy convertido en el más crítico economista del gobierno de López, estamos en lo que aquí le hemos dicho desde hace meses, en quiebra y estamos al borde de la ruina como país. ¿Ya lo entendimos? ¿O qué necesitan, quién necesitan que venga y se los diga? Sobre todo a los chairos, ¿no? Que entran aquí muchos a moler. Estamos peor que nunca. ¿Ya lo entendimos? Este es gracias a este gobierno. Nos tiene al borde del abismo. Dice Carlos Urzúa. Vámonos a los comentarios. David Alejandro García. García, un buen mentiroso, debe creerse sus propias mentiras. Creo que López está tan perdido en su discurso que ya no reconoce la realidad. Saludos, Máster. David Alejandro, yo creo, y estoy completamente de acuerdo con usted. Ya es un circuloquio, le llaman, ¿no? Carmen Camacho, gracias Carmen, saludos desde Querétaro. Le mando un gran abrazo a Querétaro. ¿Qué más? Mauricio Ríos Alvarado, gracias. Mauricio Ríos, un gran abrazo. Gracias. ¿Qué más? Noe García, gracias. Un gusto saludarte y felicitarlo por su programa. Saludarle y felicitarlo por su programa. Gracias. Noe, le mando un gran abrazo. Qué bueno que está con nosotros aquí, al pie del caballero, aunque sea en puente. ¿No? Pues sí, noe. M-A-Q-M-O-Q-M, señor alemán, la inseguridad de Zacatecas será parte de la pelea por la plaza entre las tribus de la 4T, claro. Mire, es muy feo decirlo, pero esa es la verdad. Los grupos criminales ya son parte de Morena. hay grupos criminales que ya son jefes de una plaza, pero además tienen el control del partido Morena en esa misma plaza. Entonces, ¿frente a qué estamos? A la descomposición total del Estado mexicano. Por eso el asesinato de periodistas, por eso el asesinato de políticos. El día de ayer una empresaria que hizo una manifestación el sábado hizo una manifestación para que dejaran de utilizar como tiradero de basura uno de los acuíferos más importantes de Michoacán. La mataron terminando la manifestación. ¿Qué nos dice eso? Que estamos en una sociedad en manos completamente del crimen organizado. Punto. ¿Hasta cuándo lo vamos a entender? Gracias M.A.Q.M. ¿Qué más? Maribel Pineda ese video es un claro ejemplo que todo lo tabasqueño está muy mal hecho. No, bueno. Imagínese. ¿Y este ratería es del hijito de Lorenzo Mello? No, bueno. Hugo Sánchez Ochoa que siempre tiene otros datos aunque sean falsos estos datos. Mire, no tiene otros datos. Lo que no tiene es madre. Punto. ¿No le parece? Gion. Estamos mucho peor que nunca en este país a bordo de la ruina y hasta de una guerra civil. Mire, lo de la guerra civil yo no estoy tan seguro por una razón. Para que haya una guerra civil se necesita que un ente ajeno al Estado financie preparación, armamento, etcétera. Esto solo lo pueden hacer los criminales organizados. En Estados Unidos una eventual revuelta en México provocaría un caos económico y de todas partes. En Estados Unidos no lo van a permitir. ¿Sí? O sea, yo creo que están pensando seriamente hacer cosas para que esto no ocurra. ¿Qué más? Vamos a ver estas imágenes. Mire, este ha sido, este es verdaderamente una afrenta. Yo no sé cómo este señor se puede llamar cartonista, el farsante este monero rapé, que en este cartón está diciéndonos que pues en Palacio están matando a los periodistas. ¿Sí? Si esto es así, pues el señor de Palacio debía estar en la cárcel. ¿Se acuerdan cuando yo puse una palabra, dos palabras, les hablan y me crucificaron y me hicieron picadillo? Este señor puede invitar a matar abiertamente y no pasa nada. En milenios sigue publicando como si nada. Les repito, estamos viviendo en un narcogobierno y esta es la mejor prueba. ¿Qué más? Isabel Zapata cuando les entran ganas de endiozar a alguien, acuérdense de esto que escribió Montaigne, incluso en el trono más alto uno se siente sobre sus propias, uno se sienta sobre sus propias nalgas, pues sí. Un clásico de Montaigne. ¿Qué más? Bueno, vamos ahora con una frase del día. El fascismo, el nazismo, el comunismo y el socialismo son solo variaciones superficiales del mismo tema monstruoso, colectivismo. Ein Rhein, filósofa. Otra vez, el fascismo, el nazismo, el comunismo y el socialismo son solo variantes o variaciones superficiales del mismo tema monstruoso, el colectivismo. Sí. Ya nos vamos, pásenla muy bien, ojalá y su puente sea maravilloso, fructífero y nos estamos viendo mañana. Por cierto, que el miércoles, miércoles, jueves y viernes voy a estar en la oficina. Tengo cosas urgentes, impostergables y desde allá vamos a estar transmitiendo. Les mando un gran abrazo a todos, sigan pasando bien el puente, inicio de semana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!